¡Ya volví! Bienvenidos a un nuevo video, esta vez vengo haciendo 50 cosas sobre mí Así que, ¡vamos a empezar! Cosa número 1 Yo soy de noviembre, nací el 28 Cosa número 2 Yo soy de muy baja estatura, la verdad no sé cuál Solo sé que, no creo que alcance los 1.55 promedio Cosa número 3 Me gustan los perros Cosa número 4 Le tengo mucho miedo a las lagartijas Cosa número 5 Yo amo los dinosaurios Lo pueden notar en mi cobertad y en mi sensual dinosaurio, verde Chiquito Cosa número 6 Me gustan mucho los gatos, pero la verdad es que a veces no los tolero Cosa número 7 Me gustan mucho las hamburguesas, pero es muy rara la vez que me llegan a comprar una Cosa número 8 Me gustan mucho las gomitas y sobre todo las que son como en forma de tiburón Cosa número 9 Cosa número 9 Me gustan también los libros Los amo, pero tardo años en acabar uno Cosa número 9 También me gusta mucho dibujar Incluso Pues me tardo Cierto tiempo Tiempo Pero no creo ser tan buena Por aquí les voy a dejar un dibujito que no hace mucho acabo de hacer ¿Ya lo vieron? Ya Ya Bueno No estoy segura de lo que muchos dicen, pero algunos me dicen que tengo el TDAH Que es el trastorno de déficit de atención La verdad yo no me considero distraída Ya no sé en qué número voy, así que ustedes cuéntenle Muchos me dicen que soy infantil Pero yo digo que no ¿Más té, señora rana? También me gusta mucho el ánime Pero al igual que los libros, tardo años en acabar uno He estado pensando Y No me gusta comer sano como tal Me gustan los dorilocos Una cosa muy rara de mí Es que me gustan los collares, los anillos, los aretes Pero siempre los termino perdiendo Entonces es muy rara la vez que yo llegue a cargar uno Cosa número No sé qué Me gusta teñirme el pelo Lo he tenido de rojo Café Incluso siendo morena me lo pinté de amarillo Una de mis dulces favoritos también O no sé si considerar los dulces Son los frappes Pero sobre todo el de galleta Se me hace dulce No sé jugar ajedrez Siempre quise tener una víbora Pero a mi mamá le dan miedo Le tengo mucho miedo a las ratas Y me gustan los koalas Mi película favorita es Mulan Pertenezco a no sé qué tanto por ciento De las personas que se tienen que pintar la ceja También soy de las no sé cuántas personas A las que nunca se les hizo una fiesta de 15 años Otro animal que me gusta son los pandas Algo que ustedes deben saber Es que yo vengo de una familia que Se cae de buena Entonces tiendo a subir mucho de peso He estado pensando mucho en hacerme un tatuaje Pero la verdad es que yo le tengo miedo a las agujas También yo soy muy muy friolenta Me gusta mucho bailar Cantar aunque no sea tan buena La verdad no soy buena También me gusta nadar aunque me ahogue Le tengo mucho mucho miedo a los payasos La verdad es que yo no sé por qué tengo esta fobia Si algunos de mis tíos me dicen que yo Veía a los payasos y me divertía Pero la verdad es que ahora me acerco a uno Y me tiembla el puerco Y no puedo Me suelto a llorar Incluso para ver la película de eso Tardé mucho tiempo Me gustan los mamús Yo me considero estéreo música O estéreo universal No sé cómo se le diga Porque me gusta el rock El reggaetón La salsa La cumbia La bachata La huaracha Soy muy berrinchuda Me gusta mucho dormir Y la verdad es que si no estoy haciendo nada Enseguida me duermo Ya sea en el sillón En la silla En la cama Y si pudiera En un burro De planchar Me gustan mucho los taquis con salsa Limón Sal Preparados También No me sé maquillar No sé echarme la base Y la sombra Y el polvo Yo soy muy grosera En el sentido de hablar Pero también sé con quién hacerse Y con quién no Me considero muy inquieta Y muy hostigosa La verdad es que a muchos molesto Y luego terminan gritándome Como que ¡Ya está, te vas! Siempre he querido una pijama completa Y hace desdicho De un cerdo Tengo tres medios hermanos Dos son mayores Y uno es un bebé El bebé aparece en el anterior video Y si quieres verlo Te lo dejo aquí en la descripción Yo tengo una fractura En una de las clavículas No sé cuál sea Pero fue a los Como tres años En un columpio Yo soy muy desobediente Ya que si mi mamá Mi papá O alguien mayor Me dicen No hagas esto Ahí voy yo Y lo hago Mi época favorita Es el día de muertos Porque me dan dulce Algunos No me gustan los gancitos Me han venido repitiendo Que soy disléxica Ya que si digo Derecha Yo voy a la izquierda He estado pensando Que también me gusta comer Pero no me gusta comer Mucho del sano Sano He estado mucho Pensarme a hacer un tatuaje Soy estúpida Pero una idiota Soy tan pésima Cocinando Que si me dicen Échale a las papas fritas Agua Ahí voy Y le echo agua Tengo unos dientes De burro Pero Nunca han estado así De derechos Ya que un tiempo Usé brackets Y no fue bonito Creo yo Que en mi vida He tenido seis perros Actualmente uno Solo vive Y tenía un pato Ahora tengo otro Macpato Soy un arbolito Y creo yo Que estas son las 50 cosas Así que Esto es todo Para el video Dale like si te gustó Y suscríbete Y si puedes Comparte Adiós Adiós Es que no puedo Muy poco espacio Dos Tres Te me ven las panzas ¿Ya? No lo vi Uy 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 Uy